En ese recinto abierto para escuchar lo que casi parecía imposible de contar con la valentía y la fuerza de las que los recordaron y que a veces hubieran querido olvidar. Esas palabras de memoria, ese recinto que esta vez fuera promotor de justicia, defensor de derechos. Esas palabras que fuimos escuchando audiencia tras audiencia. Mi nombre es Alejandra Siriza, formo parte del colectivo Juicios Mendoza. Ahora, nosotros hemos escrito este libro que es la sistematización de las crónicas que a partir de la iniciativa de los organismos de derechos humanos de la provincia hemos hecho de los juicios por delitos de lesa humanidad que se han realizado en la provincia de Mendoza. Es decir, que el libro reúne las crónicas del primer juicio en Mendoza que en realidad es el segundo en la provincia, de la megacausa es decir, del juicio más conocido como el juicio jueces del sexto juicio por delitos de lesa humanidad del juicio a Menéndez y del juicio por la apropiación de Claudia. En realidad es producto de un esfuerzo colectivo es producto del trabajo de mucha gente como ustedes ven, hay muchísimas personas que han venido a la presentación de este libro porque los juicios han tenido una importancia fundamental para Mendoza porque mostraron, logramos demostrar ante el conjunto de la sociedad que en esta provincia se cometieron delitos delitos que durante muchísimo tiempo fueron silenciados además de la función que los juicios han tenido en el ejercicio de memoria de los testigos las testigos, víctimas que pudieron de esa manera recuperar una parte de su propia historia de manera pública y en esa medida, en la medida en que esos delitos fueron reconocidos también tuvieron una función reparatoria muy importante Somos parte de una Latinoamérica que dio y da pelea la Argentina sin duda tiene mucho para contar del juicio a la Junta para adelante tiene muchísimo para contar pero nunca olvidemos que en Chile están las compañeras y los compañeros haciendo juicio que en Uruguay están las compañeras y compañeras dando una pelea terrible para que hagan la juicio que en Brasil, que en Perú, que en Guatemala que en nuestra América Latina está en esa pelea y también con muchos triunfos seguro que con muchas derrotas y con muchas leyes que apuntan a la impunidad y en eso intentan que la Argentina siempre muestre algo porque si hay algo que por ahí sí hemos hecho es dar un pasito adelante por ahí antes que otros países y en esto las madres y las abuelas siempre nos han enseñado y nos siguen enseñando esta enorme lección de patear toda palabra que tenga que ver o toda expresión que tenga que ver con imposible y no hay que hacerlo no es el momento las madres siempre dijeron hay que ir para adelante hay que ir para adelante y se fue para adelante y en esto ustedes formaron parte de ese ir para adelante las compañeras los compañeros me pidieron que escribiera la introducción prólogo del libro así es que he leído el libro varias veces como suele suceder cuando uno escribe un libro y la verdad es que por tratarse de una experiencia colectiva digamos una experiencia en la que hemos participado personas pertenecientes a distintas generaciones personas con diferentes experiencias políticas gente que hemos sido militantes y gente muy joven creo que el libro tiene un valor enorme como también como ejercicio de transmisión de memoria ¿verdad? ¿Dónde pueden encontrar el libro? el libro bueno en realidad hoy es la primera presentación del libro está a la venta mientras lo estamos presentando y además de eso se va a presentar mañana en el espacio provincial de la memoria a las 18 horas y allí va a estar también a la venta gracias aplausos 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 aplausos